Oye, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué? ¿No ves por dónde caminas? ¡Qué pasa! Ay, joven, yo lo siento, es que soy muy... Santiago, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás con esa mujer? Dalila, cálmate, no es lo que parece. ¡Explícame ahora mismo! Pues, ¿sabes qué? No quería que te enteres de esta manera, pero... Ella es mi nueva pareja, Daimar. No, no es cierto, ¿verdad? Tú lo que me estás diciendo es mentira, esto es una broma. Claro que no. Además, es mi futura esposa y estamos esperando un hijo. No me digas eso, ¿por qué? Si tú y yo estábamos tan felices juntos. ¿Cómo que por qué? Mírate cómo estás. No tienes comparación. No le llegas ni a los talones. ¿Sabes qué? Yo estaba contigo solo por tu dinero. ¿Por qué me mantenías? No, tú no me puedes dejar, por favor. Pues fíjate que sí. Sí, ahora muévete, que mi bella esposa y futuro hijo queremos pasar. Adiós, querida. A un lado. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago me dejó? No, 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 no. Pero ya no más. No voy a hacer que todos se arrepientan por lo que me hicieron. Me voy a pagar uno por uno por haberme rechazado. Todo salió a la perfección. No cabe duda que estuviste en las mejores manos. Muchísimas gracias, doctora. Hice exactamente lo que le pedí. Realmente parezco otra persona. Exactamente. Tranquilamente puedes pasar como otra persona y hacer una nueva vida. Nuevamente gracias, doctora. Pero si me disculpa, tengo prisa. Aún tengo unos asuntos que resolver. Excelente. No te olvides de tu próxima cita. La tendré en cuenta. Ya tengo el cuerpo que quería. Pero ¿ahora qué voy a hacer? Para poner mi plan en marcha necesito dinero. ¿Hijo de empresario multimillonario acaba de llegar a la ciudad? Interesante. Y aquí no menciona que esté casado. Creo que acabo de encontrar a mi inversionista. Tanto que se tarda este hombre. Ahora sí. Perdón. Qué despistado que soy. Déjame ayudarte. No, no te preocupes. La distraída que soy yo. Lo siento. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Discúlpame. Ay, no ha sido mi día. Ni el mío tampoco. Aquí tienes. Gracias. Te han dicho que tienes unos ojos muy hermosos. Muchísimas gracias. Pero bueno, yo ya me tengo que ir. Espera un momento. ¿Me podrías decir tal vez tu nombre? Claro, mi nombre es Dalila. Mucho gusto, Dalila. Soy Alejandro. Bueno, para remediar todo esto quisiera tal vez invitarte a comer. Claro, ¿por qué no? Mira, conozco un lugar excelente que es en la parte de acá. ¿Quisieras ir? Claro. Vamos. Mi amor. ¿Sí? ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Amor, por supuesto. Llevamos tanto tiempo juntos. Es más, le vas a agradar a mi mamá. Eso espero. Vamos. ¡Mamá! Hijo mío, qué gusto saludarte. Y esta muchacha tan bonita, ¿quién es? Te presento, mamá. Ella es Dalila, mi novia. Mucho gusto, señora. Para mí es un placer conocerla. El gusto es mío. Espero que no seas una más de las chicas que andan conmigo solamente por su dinero. Mamá, por favor. Bueno, bueno. Dejemos de hablar de cosas irrelevantes y pasemos a comer. ¿Sí? Está bien. Mamá. Mi amor. Mamá y mi hermana. No tarda en llegar. Debe estar en camino. Ok. Está bien. Hola, familia. ¿Cómo están? Ay, mil disculpas por la demora. Lo que pasa es que había mucho tráfico. Sí, suegrita. Mil disculpas. ¿Cuñado? Cuñado. Y esta mujer tan hermosa, ¿quién es? Ah, lo siento. Ella es Dalila, mi novia. Mucho gusto. El gusto es mío. Pero te me haces conocida. Tu nombre se me hace familiar. No, no lo creo. Debes estar equivocado. Es la primera vez que te veo. Además, mi nombre es muy común. Ok, sentémonos, amor. María, puedes servir la comida. Ok. Te aviso luego. Amor, ¿pasó algo? Sí, amor. Lo que pasa es que tengo que llamar a un taxi para que vayas a la casa. ¿Qué? No, pero si tú dijiste que me ibas a llevar a la casa. Lo siento, amor. Lo que pasa es que tengo que hacer unas cosas muy importantes en la empresa. Eh, pero si deseas yo puedo llevarla. No tengo ningún inconveniente. ¿Sí? No, gracias. Prefiero tomar un taxi. Amor, pero mira la situación que está pasando en el país. Deja que Santiago te lleve. Ay, sí, cuñadita. Yo no tengo ningún inconveniente de que mi esposo te lleve. Es más, yo me voy a quedar un rato aquí con mami. Sí. Bueno, no es como si me estuvieran dejando otra opción. Bueno, entonces vámonos, ¿sí? Nos vemos más tarde, amor. Bye. Luego te llamo, amor. Chao, amor. Muchísimas gracias por traerme a casa. No te preocupes. Me encanta ser un caballero con las mujeres como tú. Pero me sigues pareciendo familiar. Ay, ya olvídate de eso. Mejor cuéntame más de ti. ¿Y qué quieres saber de mí? Absolutamente todo. Me pareciste un hombre muy atractivo. Tú también eres una mujer muy hermosa. Pero no tienes mujer. Sí, pero las cosas con ella no están tan bien. Es más, nos vamos a divorciar. Un momento. ¿Qué tal si pasamos y te pones un poco más cómodo? Claro, todo lo que tú quieras. Espero que te guste lo que tengo preparado. Pero qué traviesa que eres. ¿Te gusta? Me encanta. Qué bueno. Porque así te vas a quedar. ¿Qué? ¿Estás jugando? ¿Te falta un tornillo? De hecho, todos, querido. ¿O acaso ya te olvidaste de mí? ¿Dalila? ¿Pero qué te pasó? Esta no eres tú. Yo también te extrañé, querido. Además, si mandas esas fotos, Alejandro se va a enterar de todo. Tu supuesto noviecito. Ups, demasiado tarde. Acabo de enviar las fotos. Y por Alejandro, no te preocupes. De él me encargo yo. Yo de ti me preocupo. Que tu querida esposa se entere. Buena suerte, mi amor. ¡Dalila! 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 ¡Dalila, espera! Esto no puede ser. ¿Aló? Daimara, mira. ¡Mi amor! ¡Tengo que contarte algo! ¡Por favor, Dalila! ¡Ya mi hermana me lo comentó todo! No, no, yo te puedo explicar. Sí, eso no es como está diciendo ella. ¿Cómo pudiste haberme utilizado para tus conveniencias? Mi amor, te juro que todo dio una explicación. ¡Claro que no, Dalila! Tú solamente la estás viendo en la cara a mi hermano y a mí. Solo porque Santiago me prefirió a mí por ser más bonita que tú. ¡Claro que no! No es así, mi amor. O sea, al principio sí era así, pero luego todo cambió porque me enamoré de ti. ¿En serio? Ya basta. Esto es mentira, hermano. No le creas. Ella es una mentirosa. Además, se está viendo con mi marido a mis espaldas. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Eso es cierto! ¡No, mi amor! Yo solo quería dar una lección. ¡Ay, por favor, vete! Alejandro, por favor, escúchame. Yo te amo. ¡Ya escuchaste a mi hermano! ¡Vete! ¡Ah! Y hazme el favor y dile a Santiago que no lo quiero ver nunca más en mi casa porque la del dinero soy yo. Alejandro, mi amor. ¡Ya basta! Y retírate de mi empresa. No quiero volver a verte nunca más. ¡Me escuchaste! Bien hecho, hermano. ¿De qué me sirvió hacerme tantos cambios? Si al final me quedo sola.